Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La llegada de un bebé es motivo más que suficiente para ponerlo todo patas arriba y hasta el padre o la madre más estudiado dude de si todo está yendo bien. La verdad es que un recién nacido poca cosa necesita, más allá de alimento, cuidados y mucho cariño. Sin embargo, es habitual que los padres se pregunten por cosas tan diversas como el cordón umbilical, la pérdida de peso... ...esas manchitas que aparecen en la cara o el color y la consistencia de las primeras deposiciones. Dicen que los niños vienen a este mundo con un pan debajo del brazo, pero lo que es seguro es que no lo hacen con un manual de instrucciones. Así que hoy hablaremos de la llegada del bebé a casa y de cómo afrontar esos primeros días tras el alta del hospital. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa. Ajustaros bien los auriculares porque empezamos. Bueno, Gonzalo, en este nuevo episodio sobre los primeros días en casa con un bebé hay muchísimas cosas que hablar, ¿no? Las primeras 48, 72 horas de las que el bebé ha nacido y normalmente estamos en el hospital, el alta, cómo se produce... ...y qué hay que hacer cuando llegamos a casa y tenemos este retoño que no venía con un manual de instrucciones. Sí, seguramente muchos de los que nos escucháis ya veis tener a vuestro primer hijo y esto servirá un poco de repaso de las cosas que le han ocurrido. Pero si tenéis alguna amiga o algún amigo que va a ser padre por primera edad dentro de poco, este es el episodio que tienen que escuchar. Bueno, normalmente los niños nacen en el hospital, ¿no? Eso es una cosa que, por lo menos los pediatras, es una cosa que recomendamos para mejorar la salud de los niños. Se ha visto y comprobado mucho que desde que esto ocurre así, la tasa de mortalidad infantil y de las mamás en torno al parto disminuye mucho. No vamos a entrar mucho más, pero bueno... Por eso nos vamos a referir en general a los niños que nacen en condiciones hospitalarias, ¿vale? Y en estos dos o tres días que pasan ingresados en el hospital junto con la madre. Sí, durante esos primeros días de vida van a ocurrir básicamente lo que tiene que hacer el niño es adaptarse al nuevo entorno en el que va a estar, ¿no? Lleva nueve meses dentro del útero de la mamá, sin respirar, rodeado de líquido y de repente, buenas a primeras y en un segundo, pataplunch, sale al mundo en el que vivimos a respirar y a tener que poner en marcha toda la maquinaria para la vida. Claro, normalmente esto es la transición fetal a la vida, no requiere de ninguna maniobra ni de ningún apoyo, pero bueno, en algunas ocasiones aparecerá algún problema por el cual el bebé pues es separado de la madre. Pero bueno, en general nos vamos a referir al bebé que nace en plenas facultades de quedarse en el piel con piel con su madre y va a empezar a alimentarse de forma normal. Que es básicamente lo que hay que hacer durante esos uno o dos días de vida, ¿no? Darle al niño lo que necesita, que son cuidados para que esté calentito, ¿no? Porque pasa de estar dentro de una estufita que es un mamá a 36 grados, de repente al entorno del ambiente que está más frío, o sea que habrá que abrigarle para que no pierda calor y sobre todo darle alimento para que se pueda alimentar y no le baje el azúcar, porque antes dependía de un flujo continuo de glucosa que le venía a través de la placenta. Claro, por el cordón umbilical. Entonces, ¿cuándo se recomienda la primera toma? Pues bueno, en los primeros minutos de vida, ¿no? Normalmente los bebés cuando nacen se colocan en piel con piel con la madre y si lo que se ha decidido es lactancia materna, pues se deja que se produzca el primer enganche que de forma natural ocurre en los primeros 90 minutos de vida. ¿Y eso va a seguir así? Más o menos, si es verdad que durante las primeras 24-48 horas de vida, después de ese periodo que llamamos de alerta, no es la que el bebé nace y está ahí como sorprendido en plan, uh, ¿qué me ha pasado? Y que suele hacer una primera toma que está muy bien, de repente cae en un sueño profundo que a veces tardamos 24 o 36 horas en conseguirse. No es un sueño así, ¿no? No es un sueño, es un estado que después de esa descarga de letargia, después de esa descarga de adrenalina que ha ocurrido durante el parto, esa adrenalina baja y entonces al bebé, pues no es que duerma, pero cuesta mucho despertarle o que se desporte para las tomas, hay algunos que no. Entonces, bueno, pues ahí está, es muy importante durante esas primeras 48 horas. Ofrecer alimentación de forma frecuente, ¿no? Y en el caso de la lactancia materna, pues es un poquito más complicado porque son bebés y madres que no suelen estar entrenados para hacer las tomas al pecho, pero requieren de un apoyo para hacer estas tomas de forma frecuente porque se sabe que cuanto más frecuente y más calostro tomen en el caso de lactancia materna, cuando es artificial, es que es más sencillo, ¿no? Porque vamos con las dosis del biberón que nos van administrando, pues el bebé se lo toma sin ningún esfuerzo realmente. Pero bueno, en el caso de la lactancia materna, pues hay que estar muy pendiente de ofrecer cada dos, tres horas, mínimo y si se puede más frecuente, hasta que el bebé coge el ritmo de pedir cuando quiere, ¿no? ¿Qué es pedir? Pues que se despierte, abra los ojitos o incluso si son señales más tardías, pues puede incluso llegar a llorar. Pero esto es raro verlo los dos o tres primeros días de vida. Claro, de todas maneras no os preocupéis si pensáis que vuestro hijo no está siendo bien alimentado, que oye, puede ocurrir, ¿no? Es una de las cosas por la que los niños están en el hospital y no se van de alta hasta las 48, 72 horas, porque a todos los niños se les pesa antes de darles el alta para ver cuál es la pérdida de peso que tienen durante los primeros días de vida. Que es una pérdida de peso que es fisiológica, que se traduce, ¿no? Estamos viviendo, ya lo has dicho, en un ambiente de líquido, ¿no? Y sobre todo se produce pérdida de peso por pérdida de líquidos durante... Hace mucho pis y en proporción no están comiendo, tienen un riñón que todavía no tiene capacidad de concentración y esta pérdida de peso es normal y debe ocurrir así. Lo normal es entre un 5 o 7%, pero es normal hasta el 10% e incluso hasta el 12%, ¿vale? Claro, pero entonces si tenemos un niño que le vamos a dar de alta... Bueno, una cosa que hay que decir que la mayoría de las veces el alta de un recién nacido en el hospital no va a depender del niño, sino que va a depender de la madre. Hay que decir, salvo que el niño tenga una enfermedad por la que requiere un ingreso, la mayoría de los niños se van del hospital cuando el ginecólogo da de alta a la madre, que normalmente suele ser a las 48 horas después de un parto o a los 3 días después de una cesárea. Entonces, obviamente, si la madre se tiene que quedar ingresada por algo, hombre, ese niño por poder se podría ir a casa, pero lo normal es que se quede con su madre en el hospital hasta que la madre se pueda ir. Y luego, de forma normal, las pruebas endocrinometabólicas, la conocida, la famosa prueba del talón, se realiza en torno a las 48 horas, que se puede realizar un poco antes y hay madres que prefieren un alta precoz, que ocurre en las primeras 24 horas de vida, que esto es adecuado porque se ha hecho la observación del recién nacido en las primeras 24 horas de vida, que son los momentos más importantes a vigilar, pero que en el caso de que haya que realizar estas pruebas, normalmente son madres que al día siguiente tienen que volver para realizar estas pruebas del talón. Vale, si nos centramos un poquito más en la pérdida de peso, has dicho que hasta un 10 o un 12%, dependiendo si es un parto por cesárea y que tomen lactancia artificial, pero bueno, pongámonos un 10, que es lo más habitual, es normal. Pero claro, el problema es que esa pérdida de peso ocurre durante los 7 o 10 primeros días de vida. O sea, que hay niños que a lo mejor se van de alta del hospital a las 48 horas y están rondando un 7%, claro, tú no sabes lo que va a ocurrir con esos niños al día siguiente o dos días después, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Claro, pues bueno, sí que hemos podido valorar en el momento antes de dar el alta, pues que niños podemos prever que van a perder todavía más peso, porque es verdad que justo los de lactancia materna son los que más peso pierden, ¿vale? Y además está condicionado por otros factores fundamentalmente maternos, ¿no? Cuando se produce la subida de leche en la madre, que se sabe que es más tardía en cesáreas, en madres que han sufrido un evento de estrés, a lo mejor un niño que tuvo que ingresar las primeras horas de vida, o en el caso de las madres primerizas, ¿no? Entonces podemos evaluar, hay una serie de escalas que aplicamos los pediatras para saber qué niños van a necesitar un control de peso más precoz y en esos, pues siempre lo vamos a dejar marcado en el informe de alta. Control de peso es 24 horas, 48, de todas formas, no más allá de la primera semana de vida. Eso es, porque la primera revisión, que luego ahondaremos un poquito más cuando ya los niños están en casa, la primera revisión normalmente se hace entre los 5 o 7 primeros días de vida y ahí hay un control de peso, pero claro, no es lo mismo un niño que a lo mejor solo ha perdido un 3% de peso a las 48 horas, que sabemos que ese niño es muy poco probable que llegue luego ese 10% que decíamos, que a lo mejor un niño que está en un 7,5, un 8, que es una primera lactancia, que la mamá no tiene tanta experiencia, pues a lo mejor a ese niño hay que decirle que o vuelva al hospital a las 24, 48 horas a pesarle o que pida una cita precoz con su pediatra en el centro de salud. Y no solo el control de peso, sino si algo en la lactancia no va bien, pues hacer un apoyo a la lactancia materna para que esta pueda ser exitosa. Así que bueno, una de las cosas más importantes cuando los niños se van de alta, si no la más importante es que se valore bien la alimentación del niño, cuánto peso ha perdido y organizar un poco lo que va a ocurrir respecto al peso en los siguientes días. Pero bueno, llegamos a casa. Y porque el peso es una traducción de cómo está comiendo ese niño y cuál es su estado de vitalidad, está pidiendo para comer o esas cosas. Por eso parece el peso como la obsesión de los pediatras, pero en realidad no, es que es lo que nos traduce cómo es el estado del bebé en estos primeros días de vida. Bueno, pero los niños se van de alta del hospital y llegan a casa y ahí ya sí que sí, los padres, sobre todo los primerizos, dicen, ostras, que me han dado al niño, me lo han dejado aquí, bueno, me han explicado algunas cosas que hacer, pero me empiezan a entrar dudas. Entonces, una de las dudas más importantes sobre lo que casi todos tienen miedo las primeras veces es cómo hay que curar el cordón umbilical, ¿no? El cordón umbilical, sabéis que lo cortan después del parto y queda desprendido una parte del abdomen, ¿no? O sea, que sobresalas hacia afuera. Eso se va a acabar cayendo con el paso de los días. Para que hasta que eso ocurra, ¿cómo lo vamos a curar, Elena? Claro, pues esto, bueno, lo primero que a mí me gustaría que os quedase claro a los que nos estéis escuchando es que el cordón umbilical está formado por los vasos sanguíneos, ¿no?, que alimentaban el circuito de la placenta y el feto de la madre hacia el niño y que está formado por vasos sanguíneos y que no tiene ninguna terminación nerviosa. O sea, que no le duele, ¿vale? Que la manipulación del cordón no es una cosa dolorosa porque muchos padres dicen, ay, es que sí le va a doler. Bueno, no duele, ¿vale? Nos dará mucha grima porque es como una gelatina ahí que sobresale, pero no le duele al niño. O sea, el niño no va a estar molesto por tocarlo. Claro, ni porque lo tenga colgando ni nada. De hecho, fijaros que se pone una pinza a presión después del parto y eso no le duele. O sea, si eso no le ha dolido por luego limpiarlo, pues obviamente no va a tener dolor. Claro, entonces esto es la gelatina y todos los vasos sanguíneos que contiene se van a caer debido a un proceso de secado que se llama momificación con este nombre tan horrible. Entonces, ¿qué necesita? Que esté limpio y seco para que se seque. Para que se seque y se momifique lo más precoz posible para que se caiga, ¿no? Entonces, ¿cómo limpiamos? Con agua y jabón y lo mantenemos seco. Esto es muy importante sobre todo en el caso de los niños porque tendemos a guardarlo el cordón dentro del pañal y los niños pues hacen pis hacia arriba y eso haría que estuviese mojado de forma frecuente. Entonces, un truco, por ejemplo, y sobre todo en los niños varones es doblar el pañal para que este se quede por encima. El hecho de que esté en contacto con la ropa ya hemos dicho que no duele y es la manera mejor de que esté mojado. No obstante, si se moja lo lavamos con agua y jabón y lo secamos bien. Eso es. Seguramente muchos de los que nos escuchéis estáis diciendo pues es que a mí en el hospital me dijeron que si alcohol de 70 que si le pusiera clorexidina. Bueno, estas recomendaciones de limpiar el cordón con agua y jabón son de la Asociación Española de Pediatría del año 2008, ¿vale? O sea, no es algo que nos hayamos sacado nosotros de la chistera aquí como queremos que cuidamos el cordón sino que es algo que ya se viene haciendo desde hace 15 años, ¿vale? Porque además se ha demostrado que si tú pones alcohol de 70 con una gasa impregnada o le pones otro líquido para intentar curarlo y que no se infecte estás poniéndole más líquido al cordón e incluso puedes retrasar su caída y que esté como más friable que tarde más en desprenderse. Y además es que no se ha conseguido demostrar que se infecten más así que lo que hay que mantener es limpio y seco porque los niños que nacen en condiciones de limpieza, de esterilidad como son los ambientes hospitalarios es suficiente con hacer un cuidado normal con agua y jabón y que esté, lo que digo, limpio y seco. ¿Cuándo se va a caer? Pues cuando esté lo suficientemente seco como para que se desprenda por sí mismo. En ocasiones cordones que son más finitos o más cortos en 6-7 días se han caído y hay otros que pueden tardar hasta 3 o incluso 4 semanas. Lo más importante es vigilar que no huela mal, que no esté enrojecido, que no supure, ¿vale? Y ante todas estas cosas pues deberíamos acudir a que lo valore el pediatra una posible infección. De hecho, fijaros, lo que dice Elena de que huele mal es una de las cosas que hacemos los pediatras en la primera revisión. Fijaros como cuando estamos explorando al niño y tal, le abrimos el pañal, nos acercamos con la nariz ahí y se la plantamos en el cordón umbilical precisamente para ver si realmente huele mal o no porque es uno de los primeros signos de infección que hay que vigilar en el cordón umbilical. Pero cuando hemos visto infecciones no hay duda que nada más acercarnos el olor que desprende es bastante fétido. Sí, es como un olor a valleta sucia. O sea, no es un olor a ez pero es como o de posición es como un olor a valleta sucia de aquí hay algo que está sucio. Eso es lo que tienes que vigilar. Hay mal olor hay que consultar al pediatra. Otro de los temas que también preguntan mucho es la primera la primera caca del bebé siempre un bebé nunca se va a ir de alta si no ha hecho su primera deposición que ocurre de forma normal entre las primeras 24 a 48 horas de vida. Y esto es el meconio es esa pasta negra tan asquerosa que característicamente no huele mal porque es el contenido intestinal que tenía el feto mientras no comía. Entonces son desechos de células de todo el intestino mezcladas con líquido amniótico que es muy pastoso y muy asqueroso pero no huele mal. Entonces necesita el bebé eliminar todo ese meconio para que empiece a salir la deposición normal de la comida del residuo de la comida. De hecho muchos padres que no lo han visto nunca dicen pero esto qué es y parece que está echando chapapote mi hijo por abajo pues eso es el meconio. Lo que pasa es que el meconio no es uno solo a veces puedes tener la suerte que lo expulse todo de golpe Hay veces que lo echan antes de salir Incluso hay niños que lo hacen dentro de la bolsa del útero materno que es una cosa que tienen que tener en cuenta los ginecólogos pero bueno en niños normales que lo hacen al nacer pues a lo mejor son varias deposiciones o sea que a lo mejor es durante las 24 o 48 primeras horas de vida que sí que van a estar haciendo esas deposiciones que van a tener un color muy oscuro que van a ser como la pez y que son muy pegajosos y que a veces son muy difíciles de limpiar. Y no pasa del negro al amarillo directamente sino que se va entremezclando y pasa por el negro tan oscuro luego es un verde oscuro luego es un marrón y llega hasta el amarillo mostaza que es las deposiciones normales de los lactantes ¿vale? Eso es y lo normal es que una vez que ya están comiendo bien que están en casa que han hecho esas primeras cacas de transición y están haciendo deposiciones normales lo más habitual es que los recién nacidos hagan una deposición por toma esto es porque el esfínter anal todavía es incompetente o sea no sabe hacer su función y no está cerrado y como cada vez que comen la tripa se mueve al moverse la tripa si el esfínter está abierto es como una puerta abierta al campo como y hago deposición como y hago deposición como y hago deposición eso es lo que ocurre habitualmente Claro por eso sí que los pediatras nos orientamos mucho como es el ritmo de alimentación del niño cuando vemos que nos dicen vemos un bebé de 5 o 6 días de vida que gana bien peso porque lo hemos pesado pero es que además nos dice que come duerme y que está haciendo cacas amarillas frecuentes pues fenomenal porque es una buena orientación si nos dicen que no ha hecho caca desde el alta además eso se constata con que no gana peso pues tenemos que revisar un poco la técnica de la alimentación porque algo no está yendo bien eso es esto es una cosa o sea parece el estreñimiento todos sabemos lo que es es hacer menos deposiciones ya si es un adulto un niño pero un bebé recién nacido durante las primeras semanas de vida es muy raro que esté estreñido sobre todo durante esa primera semana por esto que has contado claro de inmadurez porque la inmadurez o sea si está comiendo bien la comida o el residuo que deja la comida entra sale entra sale entonces si vemos a un niño que llora mucho que a lo mejor no está ganando bien peso y que está haciendo poca deposición seguramente no es que tenga cólicos y le duela la tripita no no seguramente lo que está ocurriendo es que está comiendo poco claro y habrá que evaluar si ese niño habrá que ponerle un refuerzo porque no tiene suficiente con la leche materna o están preparando poco biberón y hay que subirle la cantidad no hay problemas en la lactancia que hay que apoyar pedí consejo un recién nacido poca cosa necesita más allá del cariño de sus padres así que antes de llenar la casa de cachivaches que acabarán en Wallapop al cabo de unas semanas pensad en qué es lo que realmente vuestro hijo necesita otra pregunta que nos hacen de forma muy habitual es el aspecto de la piel no es sólo el color que muchos bebés están amarillos en parte por la inmadurez hepática y que es normal en los primeros días de vida sino que también pues tiene un aspecto muy seco porque hemos dicho que el bebé nace de un medio muy líquido a un medio aéreo entonces esta piel se seca y se descama y da igual que le echemos mucha crema o mucho aceite que va a ocurrir igual no es por sequedad sino que es porque el bebé pues se descama y esto ocurre más frecuente cuanto más viejo era el bebé los bebés que son más cercanos a la semana 41 pues se descaman todavía mucho más y además luego aparecen muchas manchitas unas que parecen granos que es el acné neonatal fíjate eso de acné neonatal que es un nombre un poco más más normal otro nombre que tiene ese acné neonatal es el eritema tóxico del recién nacido que con ese nombre yo se lo explico a los papás digo el que puso este nombre se lució o sea tú oyes eritema tóxico del recién nacido pero luego el pediatra dice pero es normal y se lo va a pasar en unos días y dices oye mira no me asustes con este nombrajo que me has dicho lo que le pasa al niño pero todo esto es inmadurez de la piel ¿vale? las glándulas sudoríperas no están maduras no producen sudor pero salen ahí se taponan y dan ese aspecto no hay que hacer nada nada más que vigilar pues que tengan que se curan ¿no? de forma normal y ya está pero que hay algunos niños que tienen como todo ya no solo la cara que pueden tener todo el cuerpo que incluso se hagan como ampollas y queden como costritas o pústulas o pústulas normalmente eso a la semana o a los 10 días van a empezar a desaparecer y se van a solucionar claro y les ponemos crema Elena pues eso es lo que digo podemos echarles porque huelen fenomenal pero es que se van a se van a descamar igualmente ¿vale? la sequedad que se produce en estos primeros días depende de dos cosas porque pasa de líquido a aire ¿vale? y además esto es más llamativo en los más viejos como hemos dicho los lactantes que están más en los recién nacidos más cerca del post término más cerca en unsada semana 42 y luego también es más llamativo los bebés que pierden más peso vale y si os fijáis si queréis verlo en un recién nacido si no lo habéis visto nunca el sitio donde más 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 siempre la piel está más seca es en la zona de los tobillos que se ven perfectamente los pliegues y bueno en torno a los 15-20 días de vida esa piel ya se ha adaptado al medio aéreo y pasa a ser la piel rosita y suavecita que estamos acostumbrados de los bebés entonces no os esfuercéis en echar mucha crema porque no depende no es falta de hidratación del bebé sino que hay que valorar que esté todo normal vale y crema en el culillo que muchos padres lo preguntan en plan claro para las cacas y los pises hay que poner siempre crema del culo pues en principio no haría falta lo que hay que mantener es una buena higiene del área del pañal y esto es de los recién nacidos y más adelante el pañal recordar que es al final es un plástico con mezcla de celulosa que está pegado a la piel donde está con humedad y alta temperatura entonces que hay que hacer cambios frecuentes de pañal para evitar que toda la degradación de los pises y de las cacas pues se quede pegada a la piel y la pueda dañar si se hace una limpieza fundamentalmente con agua y jabón evitando toallitas que tengan alcoholes y perfumes y cosas que puedan dañar la piel no va a hacer falta solo utilizarla cuando hay enrojecimiento o algún problema vale estás hablando un poquito del baño en los niños recién nacido cuando les bañamos hay que bañarles siempre todos los días cuando es el mejor momento ¿qué hacemos? bueno así para empezar el primer baño se suele esperar por lo menos a que tenga 12-24 horas de vida porque está ya está un poco ya el bebé equilibrado con la temperatura la pérdida de calor y todo esto entonces normalmente este baño se suele demorar ya os digo que más allá de las 12 horas y normalmente el primer día de vida lo más importante es mantener el cordón limpio y seco que se puede hacer con un baño con inmersión ¿vale? una temperatura que esté óptima y que sea agradable para el bebé ¿eso qué temperatura es? porque claro óptimo a lo mejor un padre no lo ha bebido nunca líquido amniótico claro pues 36 grados 36, 36 y medio 37 podéis compraros un termómetro para medir la temperatura del agua pero yo creo que a medida que vayan pasando los días las semanas no va a hacer falta hacerlo de forma infinita pero sí que hay que comprobar aprenderéis a qué temperatura está el agua solo con meter la mano sí que hay que comprobar siempre a qué temperatura está el agua ¿vale? y bueno lo que digo lo más importante es la higiene del área del cordón ya hemos dicho que los genitales los estamos lavando de forma frecuente entonces hay niños que les resulta muy placentero el momento del baño pero si hay niños que lo pasan mal no hace falta hacerlo todos los días ¿vale? y luego hay que utilizar jabones específicos pues bueno sobre todo los jabones sin detergentes que son los más respetuosos con las pieles delicadas de los niños pues son los que habría que utilizar en el caso de que hagamos el baño que ya digo que puede ser todos los días o cada cuanto queramos claro hombre no esperéis a que estén súper sucios y huelan mal o sea hay que hacerlo pero un bebé es difícil que huela mal porque lo que produce olor lo estamos lavando todo el rato que son los genitales y el cordón ya hemos dicho que sí o sí lo vamos a limpiar no es lo mismo claro un niño que vuelve de la escuela infantil o del colegio que ha estado tirado en el parque todo el día y que vuelve lleno de mugre hasta arriba que es una cosa que es sanísima por otro lado pues al niño mayor habrá que bañarle seguramente todos los días pero a lo mejor un bebé recién nacido o con unas pocas semanas de vida pues al que le guste bañarlo todos los días porque el baño es placentero fenomenal el que suponga el baño aquí una fiesta un drama familiar o que la mamá está muy cansada pues si lo queréis dejar para el día siguiente o dos días después tampoco pasa absolutamente nada eso es sigue el cordón de forma diaria hasta que se caiga evidentemente y si la cosa va bien va a ser todo comer, dormir y cambiar pañales la primera revisión con el pediatra salvo indicación contraria debe ser en torno a la primera semana de vida en ocasiones habría que verlos antes pero solo bajo indicación de la situación en la que se haya ido de alta en el hospital por ejemplo una excesiva pérdida de peso problemas con la lactancia otras cosas que necesitemos ver antes de esta primera semana de todas maneras has dicho que esa primera revisión hay que hacerla con el pediatra pero también hay que reforzar la idea de que la enfermera de pediatría está más que capacitada para hacer esa primera revisión que realmente la primera revisión en torno a los 5 o 7 días de vida lo que se va a revisar es todo lo que hemos hablado en este episodio que si han perdido bien peso que si están comiendo bien cuál es el color del niño pues bueno eso la enfermera está más que capacitada para hacerla y luego ya la siguiente revisión que suele ser en torno a los 15 días de vida la puede hacer el pediatra en esta revisión se revisa un poco todo lo que hemos hablado y luego los padres tienen muchísimas dudas es muy importante que vayáis a esta primera revisión con toda la lista de dudas que seguro que os surgen porque no va a ser solo y cómo se cura el cordón y esta piel es normal sino que nos vais a tener preguntas sobre cada cuánto hay que comer cómo son las noches si necesitéis esterilizar biberones en el caso de lactancia artificial y bueno en el caso de la lactancia materna pues esta primera visita es muy importante porque seguramente hay todavía cosas que pulir y en las que se puede se puede ver y ayudar de todas maneras y otra cosa importante los niños que a lo mejor tengan alguna enfermedad que se haya detectado al nacimiento o durante el embarazo eso es una cosa que es importante que esos papás antes de irse de alta del hospital lo pregunten oye esto que revisiones necesitas se lo comunico a mi pediatra puedo esperar a la revisión del hospital o sea que ese plan de cuidados específico de cada niño para la primera revisión es una cosa que tiene que quedar bien clara desde el alta del hospital o sea que preguntadlo oye cuando si nos lo dicen aunque lo hayamos dicho aquí preguntadlo oye yo en concreto ya yo Miguelito niño en concreto cuando tengo que ir a esa primera revisión claro y también es muy importante que no se os olvide en casa el informe de alta del hospital porque hay veces que hay cosas que preguntamos los pediatras pues que no os acordáis y es lógico porque uno está cansadísimo vienes con la lista de dudas de cuando le puedes cortar las uñas pero a lo mejor nosotros necesitamos ver los antecedentes de la gestación entonces como no hace falta que eso os lo sepáis de memoria aunque hay mucha gente que realmente se lo sabe fenomenal pero hay otros que se les olvida pues que os acordéis de traer todos los papeles que tengáis hasta el momento del embarazo y del bebé y ya para acabar vamos a repasar las cosas por las que un recién nacido en las primeras semanas de vida sí que necesita ir al médico más allá de los cuidados y las dudas que tengan los padres para resolverlo cuáles son motivos de consulta por los que los pediatras queremos que nos traigan al niño para que le veamos si el niño tiene fiebre mayor de 38 grados eso siempre o sea si veis que un niño por debajo de los 3 meses de vida tiene fiebre hay que ir al médico en ese momento si el centro de salud está cerrado pues nos vamos al hospital si hay una irritabilidad continua que no encontramos consuelo y no sabemos por qué también habría que ir a una valoración por el pediatra hay muchas causas de irritabilidad y algunas son graves a esta edad entonces un consuelo no encontramos un consuelo del bebé irritabilidad un llanto que no cesa después de haber probado lo básico es ponerle a dormir darle a comer cambiarle el pañal pues habría también que acudir a urgencias y algo parecido si le veis muy decaído si veis que el niño tenía un ritmo de actividad X el que tuviera ese niño y de repente empieza a querer comer mucho menos está mucho más decaído no se consigue despertar para comer cada 3 o 4 horas que es lo normal que haga un recién nacido pues ese es otro motivo de consulta por el que debéis acudir a ver al pediatra bueno Elena creo que con esto hemos dado un buen repaso a todas esas cosas que los padres y las madres deben vigilar durante los primeros días de vida seguro que se han quedado muchas cosas en el aire pero con lo que han escuchado probablemente afrontarán esos primeros días con mayor tranquilidad desde luego de todas formas es importante que antes de que los padres se vayan de alta del hospital preguntan y resuelven las dudas que tengan con las enfermeras y los pediatras no vaya a ser que luego les asalten las dudas al llegar a casa que se podrían haber resuelto antes vale si te parece y como hacemos en todos los episodios vamos a dejar resumidos los consejos más importantes y que no deben olvidar la alimentación de los bebés debe ser a demanda es habitual que pierdan peso durante los primeros días y que lo recuperen poco a poco el cordón umbilical debe limpiarse con agua y jabón hasta su caída en caso de signos de infección deben contactar con el pediatra la piel de los recién nacidos es muy sensible y no es imprescindible el baño diario ni la crema hidratante aunque suele ser un momento muy placentero para la mayoría hacia los 7 días de vida se debe realizar una revisión en el centro de salud para comprobar que todo ha ido bien y resolver dudas pues hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por estar con nosotros una semana más y nos escuchamos dentro de 7 días os agradecemos que comentéis compartáis y valoréis con 5 estrellas este episodio tanto en redes sociales como en la plataforma en la que nos hayáis escuchado y como no puede ser de otra forma agradecer a Adeslas la oportunidad que nos brinda de estar con vosotros cada semana hasta la semana que viene nos vemos y ¡Gracias!